Muy bien, 25, pasaron del mediodía. Está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, señoras y señores. Carlos García, querido amigo de la casa. ¿Cómo anda, Pepe, querido? ¡Aplausosísimo! Gracias, aplauso, aplauso. Hermano, amigo, ¿todo bien? Por adopción, por supuesto. Sí, totalmente. 25 años ya en la ciudad, así que así, ya estoy. 25. Sí, ya soy más platense. Como digo siempre, le debo muchísimo amor al plata. Le debo al intendente, le doy... 25 años pegaste entrada, ¿eh? Y cerro. Me estás asegurando bien. Y primera temporada que hice fue en el 92 con los Carreras, en el teatro, hoy es el Teatro Carreras, pero en ese entonces era el Teatro Odión. Y la verdad que yo, como digo siempre, no conocía el mar, no conocía ni la milanesa, pero conocí el mar y, no sé, me pegó tan fuerte la imagen de la... ¿En serio? ¿Nunca habías estado? No, jamás. Cuando yo entré por la Avenida Constitución y me choqué ahí en la rotonda, me morí. Una cosa que me dio una sensación, digo, yo quiero estar acá. Y bueno, son 25 años, cuatro hijos marplatenses, así que soy marplatense más. Así que en Santa Fe tengo mis familiares, todo, pero bueno, cada vez me queda más lejos. ¿Y cómo llega la primera oportunidad de la temporada acá? Y bueno, yo vine en el 91, primera temporada extraoficial. Vinimos con mis músicos de Santa Fe. Hicimos una aventura, viste, para venir en febrero. Sí. Creo que fue una de las peras temporadas de Mar del Plata. Y cuando llegamos a Varadero, en vez de agarrar por Buenos Aires, cortamos Ruta 41, entras por Varadero y salís después a Castelli. Esa era la ruta que queríamos hacer. Y a 10 metros, que agarramos la Ruta 41, nos asaltaron, que ya está el asfalto. Te lo puedo creer. Sí, afanaron, guitarra, la ropa personal, plata, a mí, a los pibes, al manager. Y bueno, la decisión fue, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos o nos jugamos? Porque los equipos estaban, los equipos quedaron, porque venía una camioneta con los equipos y nosotros atrás, en un auto del tipo, y del que nos traía, viste. Y nos jugamos, llegamos a Buenos Aires, la ropa yo la tenía. Así que nada, como pudimos, arrancamos. Y en lo que era el Conde Raff, que estaba frente al Teatro Neptuno. Y ahí nos conoció, Mercedes y Enrique Carrera. Me había hecho un show ahí, y no sé, esas cosas del destino, la vida. Nada, al año siguiente le gustó lo que hicimos y vine. Y vine para esa temporada, que fue de la más larga que me acuerdo, porque empezó en noviembre, terminaba en marzo. Pero ahí hacía de todo, terminé siendo hasta bajista de Alberto Castillo. Yo, no sé, yo hice cosas... Yo quería hacer todo, yo quería hacer todo. Con ellos, con Enrique Carrera y Mercedes, yo aprendí la disciplina del teatro, que es otra disciplina, la del músico, la del show, diferente. Y la verdad que a partir de ahí, al año 93, ya me vine, y ya, bueno, canjeé para dormir en el hotel Luz y Fuerza de acá de Mar del Plata, la canjeaba para el show, y en el año 94 ya logré tener mi lugar. Quiere decir que ese hecho, digamos, la resultante de ese hecho, del robo que era, nos quedamos... Exacto. Vamos, volvemos, la respuesta dependió, digamos, el futuro de tu vida artística y personal. Totalmente. Hoy he terminado, qué sé yo, cantando en un bar en Santa Fe. Bueno, sí, sí. La verdad que, para nosotros, Mar del Plata siempre fue una... Era la meca, era la meca venir acá. Y yo creo que fue una decisión acertada, tanto en lo personal, o sea, en la vida y en lo artístico también, porque a partir de ahí yo pude, de ahí saltar a Buenos Aires, desde Mar del Plata a Buenos Aires. Totalmente. Te ha dado mucho la carrera, has hecho mucho también, decías, has hecho de todo y la cantidad de kilómetros que le metés, ¿no? Le meto muchos kilómetros, sí, porque cuando hay mucho laburo, si estamos en Mar del Plata, y nos amamos a Jujuy, y hay que ir. Obviamente. Tenemos un avión, hasta Buenos Aires, o sea, en auto, avión, volver, toda esa vuelta. Yo me acostumbré a eso, me acostumbré con el tiempo, me acostumbré... Te cansa también, como todo te cansa, pero cuando hay laburo, no hay que decir, nunca, nunca. Yo lo hice cuando estaba en el 2000, 2001, cuando yo estaba en Tinelli, en Showmatch, que paralelo al programa yo estaba haciendo una gira con dos empresas importantes, ya me llamaban de otro show y decían, no, estoy en la tele, no, no, eso lo aprendí, eso lo aprendí, nunca más, ¿viste? Nunca hay que escupir al techo. No, totalmente. Porque cuando el laburo falta, después... Sí, sí. Así que, lo que yo digo, yo soy un laburante, yo me considero un laburante. Yo primero soy músico, después soy cantante, y después soy, este, la estupidez que digo, Río Nascenario, pero lo que trato de vender o de mostrar es que soy un tipo que labura, desde sentarme en el piano a pensar en la canción que quiero secuenciar, o en el videíto, bueno, con los años aprendí que relacionarse con gente que sabe más también, porque aprendes más. Sí, sí. Pero, un tipo que muchos años tiré el centro, cabecí, viste, bateaba los penales y me lo atajaba. Entonces, ahora creo que llegó el momento de cambiar. Yo cumplí 50 años. Ajá. Señora, miren, 50 años. Impecable, señor. Estoy impecable. Estoy impecable. Mirá, ayer estaba esperando el colectivo una chica. Me acerco y le digo, decime la verdad, ¿cuántos años me da? Y me dice la piba, ojalá llegue a la mitad de lo que representa. Me dijo, me mato. Tremendo, bueno, 40 años. 40 años porque soy muy chiquito cantando. 40 años de carrera. Y por eso elegimos el título, Te canto las 40. Este show lo quiero hacer más cantado. Ya lo vi con Martín Fierro, viste. Yo nací para cantar. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Yo me siento así. Hoy quiero cantar. Viene lo que me gusta. Bueno, está buenísimo. Has hecho siempre un repertorio muy amplio. De lo que me permite dentro de este rubro, no tenés que encasillarme. Yo empecé con folclore como todo pibe. El interior que cantábamos folclore. No teníamos, que íbamos a tener Whatsapp. No teníamos nada. Entonces, ¿qué escuchaba? Escuchaba lo que se pasaba en la radio. Y hoy sigue muy fuerte el folclore. Sí, yo creo que hubo como una revaloración. La revaloración, o sea, los arreglos se han modernizado también. Y bueno, a mí me gusta, como esencia, el folclore. Pero yo puedo pasar de un chamamé a un lírico, puedo pasar de un pop a un rap. A mí me gusta la música. Y lo que me gusta, lo canto. Esa es mi meta, viste. Está buenísimo. Son siempre canciones, obviamente, para cantar. Siempre todo y todo, el entorno del humor, siempre el humor está allá. Pero esa es la propuesta, ¿eh? Te canto a las 40, es un espectáculo que va a ser eso. La gente va a ir, va a pasar una hora y media entretenida, se va a emocionar en algún momento, se va a reír en otro, va a aplaudir, va a hacer palma, y también por ahí capaz que hacemos bailar un poquito. Me gusta. Sí. Me gusta eso. Este año quiero hacer un espectáculo más libre. Hay artistas amigos que van a estar libres los lunes, se van a ir acercando y van a tener participación también. Así que sabés que el Teatriz es una sala que te permite hacer todo eso. Así que es una propuesta interesante y dentro de las 300 que hay en la ciudad, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo hacía un rato que no estaban haciendo temporada. Totalmente. Bueno, Teatriz, ¿hoy a la noche a qué hora? 9 y media. 9 y media a la noche. ¿Estás para jugar vos con la actuación? Bien. Estoy para jugar con la actuación, sí. Ahora. 4, 9, 2, 5, 3, 8, 3.